Señora Abascal, perdone que insista a la vista de los gritos. Cuando cobraba 83.000 euros de un chiringuito por no hacer nada, lo hacía. Por Dios, por España, por el rey... ¿Por quién lo hacía? ¿Por quién lo hacía? Señor Sánchez, compromiso cumple. Mire, cumplimos el otro día, cumpliremos hoy, no le quepa la menor duda, y cumpliremos ayudando a la gobernabilidad y a instalar toda esta serie de medidas. Esperemos que este documento que ustedes han firmado se cumpla también. Es decir, aquello que acordamos en agosto, que en ocho meses tendríamos un nuevo modelo sobre la mesa para empezar a discutir. Y espero que en los próximos presupuestos generales del Estado algunas de estas medidas vayan comenzando a implementarse. Confío, sinceramente, en que será así. Señores, me equivoqué con la tila. Lo confieso. Ustedes no necesitan tila. Ustedes necesitan una cosa que se da en las escuelas. Educación. Educación. Soy maestro de escuela. Y si hubiera tenido que explicar lo que es la mala educación y la intolerancia, hubiera puesto un vídeo de lo que pasó aquí el domingo por la mañana. Y dos, soy profesor de educación física. Y enseño a los niños y a las niñas a ganar, pero les enseño sobre todo a perder. Aprendan a perder, resignarse y a ganar.